Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, manda arriba porque tú te ves bien, está dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale, este perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, manda arriba porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, 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 me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejen esa curva le doy pam, pam, cuál es tu receta, no sé, está pa' comerte bien, me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam, si me dejen esa curva le doy pam, pam, belleza retumba, las otras pa' la tumba, uno, dos,